ok quiero quiero presentarles a simon property group esto es básicamente una compañía que es dueña en la actualidad de 108 moles y 67 outlets por todo el mundo esto es una compañía que es gigantesca y tenemos la gran oportunidad de invertir en medio de los fondos REIT básicamente es lo que quiere decir el real estate investment fund en español sería un fondo de inversión de bienes raíces les estoy presentando esta opción porque esta opción está bajo precio su valor está por el piso y yo sé yo sé que esté activo va a subir muchísimo dinero miren estos son los lugares donde ellos tienen sus moles en nuevo méxico si usted me está viendo de ahí posiblemente en el lugar donde usted vive ellos son dueños del mall donde usted vive texas minnesota virginia alcanza arizona miren esto texas california ellos están en todos los estados básicamente maryland indiana north carolina florida y así arlington este este es este es el cambio vivo aquí yo vi este que es básicamente cerca cerquita 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 donde yo vivo es que tienen tanto miren miren este es básicamente su cartera esto es una cartera de bienes raíces este es el donde yo vivo woodbridge este mall siempre está lleno no importa la ocasión estas personas son gente que tienen unas buenas locations y los los location es básicamente lo que trae el público para que gaste su dinero esto es tremenda tremenda compañía de verdad o incluso miren me acabo de entrar ahora yo no sabía este dato ellos son dueños de como yo soy de puerto rico mira germany italia francia japón españa malaysia les digo esto es una gran compañía miren ellos son dueños de plaza carolina y también son dueños de el outlet de barceloneta si eres boricua sabes de lo que estoy hablando vamos a entrar a lo que me gusta los números los dividendos miren esta compañía paga dividiendo los meses de febrero ves aquí que dice 2 febrero mayo mayo agosto y septiembre y yo siempre me gusta indagar en las finanzas en el corazón de las compañías y lo más que me gusta es que se han mantenido en consistencia que me refiero observen como el pago de dividendo de cada tres meses va aumentando 1 15 1 20 1 30 1 55 1 60 como pueden ver unos de 35 1 80 su último pago fue de 2 dólares con 10 centavos y mejor aún el payout ratio lo que quiere decir es que de sus ganancias ellos solamente están empleando un 10 por ciento sólo les queda todavía un 90 por ciento de sus ganancias para poder reinvertir hacer otras cosas para mejorar verdad esta es la parte que más me gusta solamente un 10 por ciento estamos hablando de una sólida sólida compañía aunque sabemos de que el mundo de los malls está bajando a que me refiero el tráfico porque las personas ahora están comprando más por internet están haciendo sus órdenes por internet pero pero aquí viene el pero yo tengo gran confianza y basado en todo lo que he leído amazon va a comenzar a poner sus comercios sus tiendas que van a hacer sin sin cajeros y las personas van a poder tomar lo que necesitan y van a utilizar los malls para esto e incluso van a utilizar los malls para entretenimiento esto es un buen negocio miren este activo paga en la actualidad 8 dólares con 40 centavos solamente en dividendos que se traduce al año a un porcentaje de 12.32 por ciento que está pagando este activo esto es algo grandísimo mientras los bancos nos pagan 0.20 por ciento tenemos grandes opciones miren en la actualidad este activo está en 68 dólares con 60 y con 17 centavos y el viernes cerró con 5 dólares con 26 centavos por encima del valor antiguo que tenía que sería 62 con 91 lo veo aquí miremos proteger a luis por eso está en 62 dólares mire si usted invirtió el día 18 de marzo 447 dólares con 30 centavos hoy su valor sería de 681 dólares con 70 centavos solamente en varios días ya su ganancia sería muchísima estoy hablando en inversiones desde de 100 dólares nada más imagínense si hablamos de miles ok si invirtió 44 mil 473 en varias semanas sería 6 mil 816 dólares ya van por donde ya entienden por donde voy verdad esto es tremenda inversión ahora les voy a dar el precio el valor futuro potencial que tiene este activo por medio de una tabla excel que yo hice basado en números anteriores en en rey yo se le hice yo les voy a hablar un poco de inglés cuando no pueda traducir las palabras en español para que si ustedes se adapten y comiencen a aprender la terminología en el mundo de las inversiones y lo digo por esto yo estoy utilizando este término que está aquí este que dice pe ratio ptm eso lo que quiere decir es trailing 12 months esto básicamente es un término asociado a una medida de rendimiento o razón o riesgo verdad para describir el tiempo al que se refiere un particular conjunto de datos todo esto solo el particular conjunto de datos verdad que básicamente lo que se refiere es a un periodo de de los 12 meses más recientes eso lo que quiere decir esto ahora les voy a enseñar a lo que me refiero ok esta es la el spreadsheet que hice de microsoft excel para poder predecir el futuro valor o cuánto y cuándo yo voy a vender el activo una vez ese activo llegue al precio de mi predicción vamos a comenzar esta es la compañía que les hable es simon property group es un REIT ya aprendieron lo que quiere decir REIT que es el Real Estate Investment Trust las compañías se consiguen por símbolo este es el símbolo de la compañía que es el SPG lo puede conseguir va a Yahoo Finance y pone SPG y le va a dar toda esta información que ya yo hice por ustedes el precio actual es de 68 dólares con 17 centavos los outstanding shares quiere decir las los activos que están para la venta para el inversionista general como usted y como yo el trailing recuerdan el TTM estos son los números que está los promedios que estamos atravesando en la actualidad o la compañía de por sí la compañía está atravesando por estos números que el PE quiere decir el precio del activo dividido en la ganancia que sería de 8.94 y sus ingresos son de dice 2.100 pero esto equivale a 2 billones 2 billones 2 billones de dólares que si hacemos la matemática rapidito el EPS lo que quiere decir es EARNING POR SHARE la ganancia por este activo es de 6 dólares con 84 centavos ahora usted va a decir pero vean casi la ganancia es de ese 84 porque el valor es de 68.17 esto quiere decir que el trailing el precio dividido en los en los en las ganancias da a 8.94 veces pero este activos se ha vendido como les voy a enseñar ahora se ha vendido a un promedio de 27.20 su valor son basado en estos números que yo puedo pronosticar hasta cuánto va a subir su precio futuro aquí es que yo estoy haciendo las predicciones como ya estamos atravesando o pasando por esta recepción lo más probable que el activo y la bolsa en general va a continuar bajando y subiendo va a tener estos movimientos volátiles y podemos aprovechar estas situaciones para balancear nuestros nuestros porfolios esto nos deja saber de que el promedio de su precio que es este basado en sus en sus ingresos que es este solamente tiene un 8.94 pero ya sabemos que su promedio es de 27.20 eso que vamos a hacer vamos a aprovechar esta gran oportunidad que todo el mundo está vendiendo y este estos promedios básicamente me están dejando saber a mí que el precio actual es este y el valor que debería de tener en la actualidad sería de 61 dólares con 18 centavos valor y precios son dos cosas distintas valor es el valor de un conjunto de activos verdad pero el precio es lo que el público va a estar pagando por encima de su valor eso les menciono esto porque el promedio más bajo que es este que está aquí este activo tiene la gran posibilidad de llegar a 127 dólares baja basado en las predicciones que estoy haciendo con una ganancia de 46 puntos 66 por ciento porque porque si se fija aquí cp ratio low yo estoy utilizando este pronóstico de 21.35 y ya entendemos de que en la actualidad que este es el trailing p y por eso les hablé del trailing 12 months que es la actualidad está en 8.94 si aplicamos esta matemática del 21.35 esta es la ganancia este va a ser el valor el precio el precio futuro pero si nos vamos al promedio que es entre 33 y 21 porque este activo se ha vendido a 33 veces más sobre el valor ok si utilizamos el el valor más alto y hacemos la matemática la matemática entre 21 y 33 nos va a dar un promedio de 27 y si hacemos la matemática simple nos va a dar que este este activo tiene la gran probabilidad de subir a 162 dólares con 83 centavos cada uno que nos está dando una ganancia de 58 puntos 13 por ciento cuando invertimos a un precio de 68 con 17 mi gente aquí hay un gran potencial para ganar muchísimo dinero y solamente estoy hablando de una sola compañía cada vez que atravesamos por una recesión o corrección las correcciones son de menos por ciento las recesiones son de más por ciento en pérdida y son más duraderas en tiempo tenemos que aprovechar esa situación y no entrar en pánico como lo hace el público general al contrario tenemos que tener dinero ahorrado para aprovechar estas oportunidades yo voy a estar presentándoles un portfolio un pequeño portfolio que hice en la plataforma preferida preferida mía que es robinhood con varios miles de dólares para que ustedes vean como yo lo hago y así ustedes se puedan animar y no pierdan el miedo si acaso alguno de ustedes tienen miedo yo sé que tengo varios seguidores que están intermedios o aún saben más que yo y están están absorbiendo el contenido que estoy creyendo y se los agradezco un montón ya ustedes saben dónde me tienen que buscar que sirven educación financiera hispana ya saben lo que ustedes tienen que hacer denle un puñetazo al like porque eso me ayuda a mí para poder seguir promoviendo mis contenidos si al ti tiene alguna pregunta ya sabe dónde tiene que hacer la pregunta en el área de los comentarios y si deseas recibir un activo gratis vea el enlace donde voy a tener un enlace de robinhood gracias por consumir mi contenido y nos vemos en el próximo vídeo y como siempre me despido que dios me los bendiga aún más de lo que ya son peace